La puerta real Arde la puerta real Que me aline a mí la boca que yo estaba pasando Que no me vuelvo a la boca Que me aline a mí la boca que yo estaba pasando Que no me vuelvo a la boca que yo estaba pasando Que no me vuelvo a la boca que yo estaba pasando